Bien, buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la presentación Los impactos de la cuarentena sobre la salud mental y la familia. Esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora María Victoria Arevalo, o Vicky Arevalo, quien nos va a hacer su presentación. Entonces, es un gusto tener a Vicky y María Victoria con nosotros. La doctora María Victoria Arevalo cuenta con un doctorado en ciencias sociales con mención en psicología de la Universidad de Radboud, Minega, Holanda. Además, ha hecho estudios de posgrado en terapia conductual cognitiva en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, y tiene una licenciatura por la Pontificia Universidad Católica de Perú, una licenciatura en psicología. Además, María Victoria ha tenido el diploma de honor otorgado por el Colegio de Psicólogos del Perú en el 2003. Ha recibido el Premio Nacional de Psicología del Colegio de Psicólogos en 1995 y ha sido nombrada como egresada distinguida de la Pontificia Universidad Católica recientemente, en el 2018. Además, María Victoria es docente honoraria de la Universidad Peruana de los Andes. Es profesora principal de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica y, finalmente, es directora de docencia del Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva IPTEC. Entonces, es todo un gusto tener, es todo un honor tener a María Victoria, a Vicky Arevalo, como la conocemos en el departamento. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Vicky. Buenas tardes, exactamente, con todos. Muchas gracias. Yo quería empezar agradeciendo la invitación del departamento de psicología porque a través de su jefa, la doctora Cecilia Chao, me cursó la invitación para poder dirigirme a todos y poder expresar mis... Conocimientos y mi experiencia en esta situación tan difícil que tenemos en el país y que todos estamos experimentando y dando soluciones. Perfecto. Vicky, antes de comenzar, le comento un poco a quienes nos están viendo la estructura del evento, ¿sí? Como sabrás, Vicky, nos está transmitiendo por Facebook Live. Entonces, a todos aquellos que están conectados y les pedimos que, por favor, vayan anotando sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios del Facebook y les haremos llegar sus preguntas a la doctora María Victoria. ¿No? Entonces, luego de la presentación de Vicky, tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Gracias, Vicky. Te doy la palabra. Gracias. Ok. Esto. Empezaré planteando que esta exposición la voy a dividir en tres momentos, dos. Es decir, tres partes. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos hemos vivido tres momentos en esta situación que todavía la estamos experimentando. En el primer momento, que fue cuando el presidente de la República habló de la cuarentena y de la noche a la mañana no podíamos salir de la casa. O sea, todos teníamos que vivir juntos las 24 horas del día. No podíamos ir a trabajar. Entonces, cambió. Los chicos tenían las clases virtuales, etcétera. Entonces, este primer momento, del cual voy a desarrollar algo después, es calificado como un evento estresante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo evento que genera ansiedad o que genera estrés tiene la característica de ser intempestivo, intenso e incontrolable. ¿Por qué? Porque nos dijeron, mañana ya no sale. Intempestivo, ¿no? Luego, intenso porque nos genera una emoción que puede ser de ansiedad, de inquietud, de preocupación, que todos la hemos sentido. E incontrolable porque nosotros no teníamos decisión de que este evento se vaya. No. Lo que generaba en nosotros era la decisión de generar respuestas a esta nueva forma de vivir. Entonces, ante esta situación, muchas familias, no todas, tuvimos que generar muchos cambios en nuestra manera, en nuestra rutina diaria y en la forma de vivir en general. Para hacerlo chiquitito, porque esto ya pasó, las clases, no había colegio presencial, entonces todas las clases, universidad y colegio, eran virtuales. Por lo tanto, los hijos se quedaban en clase. Los padres no iban a trabajar. Si trabajaban, trabajaban en casa. Los que mantuvieron el trabajo. Luego, tenían que arreglar cómo iban a compartir entre la pareja, si había, la supervisión de los chicos de cómo iban a asistir a sus clases virtuales. Entonces, generó un impacto en la manera como teníamos que organizar nuestra vida diaria y la interacción con nuestros familiares. Si es que por ahí hubo alguna persona, alguna familia que tenía un enfermo de COVID, entonces, todavía se agregaba, perdón, un estresor más. En realidad, esta situación que fue tan sorpresiva e intensa, pudo generar al inicio muchas emociones negativas, de ansiedad, de preocupación, de inquietud, de tristeza, cólera, aumento de consumo de alcohol y drogas en los adolescentes y niños, y también en algunos adultos, la adicción al juego por internet, porque había que divertirse también. Pero estas emociones fueron muy intensas al inicio. ¿Qué pasó? Que los padres o las familias generaron soluciones. ¿Cómo es esto? Que tenían que vivir. Entonces, había que compartir tareas, hacer horarios, y esto ayudó a algunos, y otros no, a solucionar estas emociones negativas que experimentaron o que experimentamos todos al inicio. Los que pudieron solucionar en forma efectiva, se tranquilizaron. ¿Por qué? Porque en su cabecita pensaron, hay que hacer algo. Tengo que seguir viviendo, hay que hacer algo. Una cognición de salida y de ayuda. Esto fue el primer momento que ya todos nos hemos pasado. Cuando nos hemos acostumbrado a un sistema de vida, que era un sistema que ya tres meses nos habíamos acostumbrado a esto, viene otro cambio, que es el segundo momento, que también ya hemos pasado. El segundo momento implicó que ya no era cuarentena, es un estado de emergencia como hasta ahora, pero con algunos cambios. Los padres ya salían a trabajar, algunos. Entonces, había que ver con quién se quedaban los niños, si son pequeños, o el hermano mayor tenía que cuidar a los hermanos menores. Y generó nuevamente otro reajuste en la manera de vivir. Como uno piensa, uno piensa, ¿qué hago? Eso es muy importante. Entonces, la cabecita de cada uno va generando soluciones. ¿Por qué? Porque nuevamente se generó un estado, puede ser, de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, de tristeza, pero había que solucionar, porque había que seguir viviendo. Este es el segundo momento, que es también muy importante, porque tuvimos que hacer reajustes en nuestra vida. El cambio conductual no viene del aire. Yo me voy a extender después en el transcurso de la conferencia que estoy dando. Viene porque mis comisiones, mis pensamientos sobre esa situación, me está generando que estructure y organice mentalmente, y luego ejecute los cambios para poder vivir más tranquilo. Estos reajustes fueron de actividades y de horarios. Entonces, si es que me generó ansiedad primero, incertidumbre, inquietud, tristeza, cuando yo ejecuto, yo me doy cuenta que estoy solucionando y entonces me alivio. Pero si estoy haciendo algo que no me da solución, la ansiedad sigue. O mi pensamiento sigue que me están amenazando, es un peligro. Entonces sigue la ansiedad y nuevamente pudieron, o si ya se mantuvieron, se seguían manteniendo las emociones negativas de amenaza, de tristeza, perdón, las situaciones de amenaza que generan ansiedad, incertidumbre, preocupación, inquietud, el consumo de alcohol, el juego, todo esto seguía manteniéndose. Que creo que hasta ahora sigue mucho de esto. Pero ahora yo voy a detenerme en un tercer momento, que es el que estamos ahora viviendo todos los peruanos. ¿Qué quiere decir este tercer momento? ¿Qué requiere? Y aquí, que ya venía dándose desde el segundo momento, hasta desde el primero, pero no se consolidó tanto. Hay cambios imprescindibles en nuestra vida familiar y en nuestra vida social. Y este tercer momento requiere que yo esté en alerta, yo sea consciente y yo piense que la mascarilla va a formar parte de nuestra vida. Y como dicen todos, todos los artículos, la información, es muy importante que yo incorpore la mascarilla en nuestra vestimenta. Y esto, ¿qué quiere decir? Que sí puede generar malestar, fastidio, si yo pienso que es un problema. O si yo pienso que no me agrada. Yo tengo que pensar que para mí es necesario ponerme la mascarilla. Este cambio no lo hemos hecho todavía todos los peruanos. Requeriría una reflexión de ver primero, de pensar por qué la mascarilla es importante para nosotros. ¿Qué es lo que hace la mascarilla? Si no cambio mi cognición con relación a la mascarilla, no voy a usarla. Y eso implica que no hay una anticipación de que va a haber un peligro para nosotros. Yo voy a explicar el autocontrol, que es algo importante, pero que tenemos que expresarlo y desarrollarlo, si no lo hemos desarrollado muchas personas, si lo hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Es decir, pensar en las consecuencias. Si yo asumo la mascarilla como parte de mi vestimenta, las consecuencias van a ser que voy a evitar contagiarme. Son positivas. Pero si yo asocio la mascarilla con un malestar, con fastidio, con preocupación, con desagrado, no la voy a usar, pero no estoy pensando en las consecuencias de no usarla. Entonces, otra vez, es una decisión consciente de admitir y de consolidar y pensar en que los efectos inmediatos y a largo plazo de la mascarilla son positivos. porque protegen mi vida, mi salud y de las personas que yo quiero, familiares, amigos, etc. Entonces, es un proceso cognitivo primero, pero de ahí se ejecuta. Esto, si yo lo veo como positivo, va a generar alivio, va a generar tranquilidad. es decir, voy a estar tranquila por usar la mascarilla. Eso es lo que quiero decir. Como un ejemplo de que va a cambiar nuestra forma de vestir y de salir a la calle. Bien, pero también hay otros cambios importantes que no solamente son la mascarilla. Y estos cambios son en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en la expresión de afecto. Y aquí sí me voy a detener también un periodo para de tiempo para poder explicar cómo mentalmente tenemos que cambiar para poder ejecutar estos cambios. Solamente para mencionar primero y después voy a hablar de los procesos psicológicos necesarios para incorporar estos cambios. Nuestras reuniones van a cambiar. Tenemos que tener la distancia social y van a tener que ser con pocas personas. El distanciamiento social es importante. Todavía estoy hablando de los hechos, de la situación. Luego la forma de expresar afecto va a ser distinta. Estos son los hechos, lo que requiere la situación. No van a haber besitos, no van a haber abrazos, entonces ni besitos en la mejilla, no. También hay otro hecho. Nuestra salida, lo que nosotros consideramos como patrón de diversión, también va a cambiar porque no hay conciertos, no hay teatros, no hay cines, no hay discotecas, cosas. Entonces, no importa dónde vivamos, todo esto existe en cualquier distrito donde vivamos, pero esto no se va a dar. Entonces, estas salidas de lugares de diversión absolutamente van a ser totalmente diferentes o ya son diferentes. y esto, el patrón de socialización también va a cambiar. Yo ya dije la parte de la expresión del afecto físico, pero esto requiere procesos mentales que tenemos que considerar. Como psicólogos tenemos que poner en alerta y en atención que se reestructuren estos procesos mentales. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar consciente de que no puedo darle besitos a mi amiga y no la voy a abrazar o una abuelita no puede abrazar a sus nietos. En la casa donde vivo los nietos vienen es un edificio y los nietos vienen el día domingo y gritan a la abuela para que salga por la ventana para verla porque vive en el quinto piso o cuarto piso. Entonces la ven y hacen adiós y se van. Entonces esto otra vez puede generar emociones negativas, puede generar pena, tristeza, cólera, fastidio porque se ve como una pérdida. Cuando yo genero ansiedad veo que algo amenaza mi vida y lo veo como una amenaza. Cuando yo tengo pena o tristeza es una pérdida y da pena y da lástima y las personas piensan ¿por qué no puedo abrazar a mi nieto o a mi nieta? ¿Por qué no puedo abrazar a mi amigo o a mi amiga? Entonces ahí se genera una segunda situación de malestar de tristeza y nuevamente podemos mantener la ansiedad o la ansiedad resurge o nos entristecemos y podemos generar una depresión. Ya lo creo porque yo estoy viendo esta situación de mi cambio social y afectivo como una pérdida. No estoy viendo que es algo positivo sino es algo negativo. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está el que yo vuelva a generar bienestar? ¿Dónde está el que yo acepte con tranquilidad estos patrones de socialización y de dar afecto que los he aprendido toda mi vida? Entonces sí es importante para la salud mental de las personas aprender a pensar a evaluar de otra manera y ahí me voy a detener después regreso a esto después del autocontrol. solamente quiero decir de que para yo generar autocontrol tengo que pensar que es mejor no acercarme porque le hago daño a las personas que quiero. Entonces eso sí es algo muy importante de considerar y de instalar. ¿Qué quiere decir voy a cambiar mis creencias mis concepciones sobre cómo dar afecto? Voy a cambiar mis creencias mis concepciones sobre cómo voy a socializar con las personas que son importantes para mí y que yo quiero y cómo las personas que yo quiero se van a dirigir a mí. Entonces por supuesto que esto cuesta a la persona genera nuevamente malestar genera fastidio y a veces genera un descontrol. ¿Qué quiere decir que yo pienso al diablo? No me importa y yo abrazo beso no importa. no importa no mantengo mi distancia social y la rompo. Pero no se ha pensado en aquello que les estaba diciendo que es el autocontrol. Solamente quiero plantearles antes de entrar al proceso de autocontrol de que hay que comenzar a pensar que hay otras formas de dar afecto. esto por ejemplo pero para eso tengo que cambiar mis condiciones ¿no? Pero yo tengo que reaprender a dar afecto o a recibir afecto. Pueden darme un halago pueden hacerme una videollamada puedo conversar con una amiga o un amigo puedo pedir un consejo puedo pedir un compartir experiencia puedo decir que necesito ayuda y mis amigos y la gente que me quiere y mis hermanos me dan ayuda y yo les doy a ellos. Eso es el resultado que tengo que hacerlo que es diferente a otro momento en el cual yo le puedo decir a mi hermana o a mi amiga ¿sabes qué? Me voy a tu casa nos echamos en tu cama y conversamos y yo te ayudo eso ya no se puede hacer a eso voy con el cambio de las formas pero las formas es un resultado entonces ¿cómo vamos a cambiar? ahora sí les decimos les digo ¿qué quiere decir el proceso de autocontrol que todos debemos de desarrollar y desarrollamos a lo largo de nuestra vida un niñito pequeño que tiene la capacidad para darse cuenta que lo que está haciendo no es bueno y su mamá lo va a castigar entonces le dice mamá disculpa o se baja o se sienta ya está empezando a ser un primer esposo de autocontrol entonces el adulto o la persona conforme va desarrollando va pensando en consecuencias el autocontrol implica yo tengo que hacer algo voy a dar un ejemplo que no es de la situación pero que ilustra un joven dice yo tengo examen mañana estudia en la universidad entonces dice pero tengo una fiesta entonces él piensa no importa me voy a la fiesta y ya le doy una leidita a las cinco de la mañana o seis no está pensando en el resultado el resultado puede ser que lo jalaron lo jalaron él no tuvo autocontrol no pensó mañana mejor pierdo la fiesta voy a tener otras entonces yo pierdo la fiesta pero estudio y tengo un buen resultado porque así avanzo en mi carrera en mi curso mis padres están contentos etcétera entonces la idea del autocontrol es pensar qué se hace que puede costar al principio pero que los beneficios a mediano y largo plazo son positivos entonces qué les quiero decir yo me muero por abrazar a mi hijo me muero pero cuando no vive conmigo me muero entonces me tengo que tengo que pensar no no lo voy a abrazar le voy a decir que lo quiero mucho le voy a decir que me encanta verlo a medio y medio pero por qué porque yo tengo que pensar si lo contagio es peor si yo si el hijo no es tan adulto y es chiquito va a aprender a romper ciertas reglas o sea no se piensa en las consecuencias negativas de hacer algo que haciéndolo hay consecuencias positivas aunque no me agrade miren el el tener afecto es algo necesario para la vida a todos a todos nos gusta que nos den afecto y todos repito hemos empezado teniendo en este mundo teniendo el afecto físico paréntesis un bebé si necesita el afecto físico de su mamá tiene que lactar y va a discriminar cuando la mamá lo carga y se calla deja de llorar por ejemplo pero ese es otro momento de vida que hay que darle y la madre tiene que cuidarse para no enfermar al hijo eso es algo importante es la madre la que tiene que aprender pero si lo que les quiero decir es como he enfatizado en la expresión de afecto es porque nos hace sentir que nos aceptan incondicionalmente como somos y esto es importante de los padres de un amigo cercano de la hermana del hermano nos aceptan incondicionalmente como somos y nos hacen sentir que somos queridos y nos hacen pensar que nos quieren el sentir es con las acciones el pensar también pero pensar que nos quieren sentir que nos quieren y que somos aceptados incondicionalmente como somos tiene un efecto en la del ser humano muy importante nos da seguridad va a nuestra autoestima porque nos valoran la autoestima es un constructo psicológico muy complejo tiene muchas características muchas dimensiones pero no me voy a extender en eso solamente en que el afecto sí nos da seguridad ¿por qué? porque construimos en nuestra cabecita de que nos quieren como somos no solamente físicamente como somos personalmente nos aceptan y nos quieren entonces tenemos seguridad en nosotros mismos y vamos a mostrar seguridad cuando nos desenvolvemos en otras situaciones de la vida la seguridad que yo adquiero se muestra con mis amigos en el trabajo yo puedo expresar lo que pienso y siento sin ningún problema cuando me han dado el mensaje de que no me aceptan como yo soy entonces si voy a expresar duda inseguridad muchas veces con plazco sin estar convencida pero para no generar malestar por inseguridad entonces lo que les quiero decir es que esta parte de la aceptación incondicional que parte de la casa y que luego se extiende a la familia o amigos cercanos nos da seguridad y nos hace sentir muy bien es un sentimiento positivo ahora eso no va a dejar de ser lo que va a cambiar es la forma que nos van a dar el mensaje de que si nos quieren y nos dan afecto entonces aquí está la clave de cómo cambiar es difícil no es fácil son patrones que uno tiene toda la vida entonces cambiar una cognición de es mejor no acercarme porque puedo perjudicar eso si yo estoy convencida que es mejor no me acerco y no sufro pero si no estoy convencida que es mejor si me acerco porque mi esquema no ha cambiado entonces lo que les quiero transmitir es que hay que cambiar la forma de pensar y de ver las cosas para poder incorporar nuevos patrones aquí yo sí les quiero decir que no es tan fácil hay estos patrones están muy metidos en uno por lo tanto no es tan fácil modificarlos a veces pensamos que sí es mejor pero no lo hacemos porque todavía no hemos pensado lo beneficioso del cambio todavía seguimos pensando que este cambio es una pérdida nosotros podemos ver en los documentales en los reportajes los documentales que nos presentan los noticieros como las personas salen sin mascarilla es que no han incorporado mentalmente que eso es algo importante para ellos y nos da pena los que ya hemos incorporado esto pero no podemos hacer nada por eso es que la salud mental implica también hacer programas para poder enseñar lo positivo lo que es adaptado ahora a esta situación solamente me estoy refiriendo a esta situación porque esto abarca todas las áreas de la vida de una persona pero la conferencia era en este momento entonces ¿cómo hacemos para que una persona se incorpore su propio autocuidado? es decir comience a pensar de mí depende que yo me mantenga sana de mí depende que mi familia se mantenga sana de mí depende que incorpore estos nuevos patrones que no son míos pero que los tengo que hacer míos ese es el proceso fundamental y hay formas de hacerlo hay otras personas que sí a través de su vida han incorporado el autocontrol y se han autorregulado emocionalmente cognitivamente y conductualmente y entonces les es más fácil incorporarlo pero hay otras personas que no y nosotros vemos por darles un ejemplo no sé en cuál de los noticieros había una vendedora que yo pienso que vender no es un problema solamente guardando la distancia vendía mascarillas un señor se acerca para comprarle la mascarilla pero estaba sin mascarilla la vendedora le da una mascarilla se prueba después le da otra se prueba el señor se va y no compró ninguna viene otro señor para comprar la mascarilla y le vuelve a dar la misma mascarilla que ya el señor se la había puesto y se había apretado la nariz entonces no ella no lo hace por maldad no no lo pensó porque no ha incorporado que la mascarilla ahora es parte importante de la salud yo voy a la salud mental entonces no no se incorporó no es tan fácil estos cambios son complicados y son difíciles pero yo quisiera transmitir que piensen primero en por qué es positivo esto para que lo incorporen como propio y luego lo ejecuten y luego evalúen es como que yo me reconozco a mí misma lo hice pero hay que tener una decisión consciente de pensar que es positivo y luego lo ejecuto y luego yo me me felicito lo logré porque los logros también uno tiene que reconocerlos si son logros de uno y nosotros ahora tenemos que incorporar tantas cosas nuevas que si las incorporamos sin malestar son logros nuestros y tenemos que reconfortarnos y sentirnos satisfechos de haberlo logrado y si no perdemos lo importante de todo esto lo que quería explicar era reforzar digamos porque muchos lo tienen lo que quería reforzar era que cosa que este proceso no es de la noche a la mañana no es este proceso cuesta si yo tengo ansiedad y veo todo como un amenazo como un peligro cambiar la situación a que no es amenaza y no es peligro cuesta hay que ver las cosas de otra manera si a mí me cuesta cambiar mi forma de relacionarme con la familia claro que va a costar y tengo que cambiar la manera entonces como les decía esto es el autocontrol y yo regulo mi comportamiento porque lo tengo que regular no puedo descontrolarme el descontrol implica que me importa y no veo las consecuencias o sea no tengo la capacidad de auto observarme y de darme cuenta que estoy cometiendo un error no tengo para mí lo importante y transmitir ahora es que invitar a todos a que se auto observen y se den cuenta primero de ellos y luego ya se cambia el comportamiento y vienen las consecuencias positivas cuando yo veo el cambio y lo veo que es positivo mi emoción cambia me da tranquilidad ya no me molesta ya no tiene por qué molestarme porque ya no lo veo ni como una amenaza ni como una pérdida yo estoy enfatizando ahí porque yo pienso que ese es el proceso principal ahora que tenemos que incorporar para poder vivir más tranquilo porque si no vamos a vivir siempre con angustia con tristeza con pena con cólera y la cólera ojo lleva a muchas veces a explotar y agredimos a las personas que queremos y nos hacemos daño también entonces no el cambio es acá primero yo tengo que ver las cosas de otra manera y luego darme cuenta cuando voy a cometer un error me doy cuenta o sea me doy cuenta que estoy saliendo sin mascarilla regreso me la pongo eso es un aprendizaje voy aprendiendo de esa manera pero viendo que el cambio es positivo para mí eso sí es fundamental en todo sentido yo pienso que los programas de salud mental que vayan al cambio y a incorporar hábitos de autocuidado diferentes son muy importantes y hábitos sociales y de dar afecto también creo que ahí sería la manera como transmitimos a todos que este cambio es beneficioso para uno porque no todos lo han visto las noticias lo dicen hay reuniones de 20 personas con trago el trago no lo cuestiono pero nos están cuidando entonces no están priorizando su vida y la vida de las personas que lo quieren eso es lo más importante entonces ahí es donde yo creo que cambiando los pensamientos las concepciones vamos a cambiar el comportamiento y nos vamos a dar tranquilidad a nosotros porque tiene que convertirse en una meta yo quiero cambiar es una meta de vida y en esta parte quiero señalar que es una meta de vida porque mi vida es la que va a protegerse y yo voy a proteger a la vida de las personas que más quiero aquí va esta parte de la conferencia que es importante para un cambio de creencias sobre cómo debo socializar de creencias sobre cómo debo dar afecto y de creencias cómo debo cuidarme eso es fundamental quiero mencionar antes de que se me vaya la hora dos dos situaciones que son especiales y que puede ser alguna de ellas o todas las dos convertidas para algunas personas en su vida diaria quiero me dice un capítulo aparte la familia que ha perdido a un ser querido con la conavitis ¿por qué merece una especial comprensión? porque aquí hay un proceso de duelo de la pérdida del ser que uno quiere y el duelo que todos hemos perdido familiares es un proceso de aceptación nos puede generar pena y tristeza primero pero después tenemos que recuperarnos y tenemos que seguir viviendo porque hay otras personas que viven y que son importantes para uno entonces para mí el perder un ser querido en esta etapa de vida en cualquier etapa pero la conferencia será por la conavitis es dolorosa y hay que aceptar que uno tiene pena y aceptar que uno tiene tristeza uno no va a estar alegre cuando ha perdido un ser querido entonces corresponde la pena corresponde la tristeza pero de ahí se tiene que ver cómo reorganizo mi tranquilidad entonces comienzo a pensar que mi vida si tiene sentido que yo tengo familia importante pero que yo soy importante de recuperar no voy a dejar de extrañar no voy a dejar de querer a la persona en mi pensamiento pero tengo que diar mi atención a que mi vida si tiene sentido y eso vale mucho es decir tener sentido es yo tengo cosas para mí importantes por quien vivir creo que eso es fundamental y hay que reconocer que es una experiencia muy dolorosa cualquier pérdida es dolorosa en este caso vemos a diario pérdidas y pérdidas entonces es doloroso pero como les digo la salida es yo tengo un propósito de vida y yo salgo adelante eso son quería mencionar porque son especiales no es que todos hemos perdido alguien por este virus hemos tenido hemos sufrido en reorganizar como ya dije pero no hemos perdido a alguien la persona que ha perdido es la reorganización de la pérdida más del estilo de vida de vida entonces por eso es que yo decía es importante considerarlos en este espacio y entenderlos el otro grupo humano que para mí es importantísimo que está sometido a un estrés intenso es el personal de salud que merece también un punto aparte ¿por qué? porque son seres humanos que tienen una profesión que han decidido dar su trabajo para atender a las personas que están infectadas pero ellos también tienen familia también son personas que tienen metas de vida entonces ustedes me dirán ellos han querido claro porque su su principio es ayudar les dan un valor a su profesión de ayudar pero también hay que comprenderlas que hay una sobrecarga también pueden experimentar ansiedad o una amenaza de estabilidad emocional claro que sí y hay que comprenderlas y también yo sé que hay programas de soporte de salud mental para ellos pero sí es importante que yo señale que además de cambiar ellos sus propios hábitos de autocuidado de dar afecto su trabajo los expone a un estrés permanente lo único que yo les aconsejaría si alguno de ellos me está escuchando es evitar la sobrecarga para que ellos no sucumban o sea comenzar a pensar qué tengo que hacer para aliviarme trabajo menos pido un día de descanso estoy dando alternativas que se pueden dar o una ayuda una ayuda psicológica para que se pueda compartir y en la ayuda psicológica se da estrategias de solución porque solo escuchar no es positivo es positivo porque alivia pero no es suficiente hay que darle manejo de ansiedad a través de la relajación a través de cómo cortar sus pensamientos amenazantes y reemplazarlos por otros que son que los va a relajar y tranquilizar pero sí la estabilidad emocional y la salud mental de estas personas merecen nuestra admiración consideración y valoración en conclusión esta situación que estamos viviendo ustedes pueden concluir que nos está llevando a un cambio muy muy radical en muchos aspectos de nuestra vida entonces yo lo que quiero señalar es que ese cambio hay que asumirlo para poder seguir viviendo y poder disfrutar de la vida de otra manera tengo que pensar que es imprescindible cuidar que si tengo ansiedad tengo que ver cómo la reduzco y si no pido ayuda pero la amenaza el peligro es devastador emocionalmente o la pérdida también entonces cambiar la forma de pensar y de ejecutar el comportamiento es importante si bien para todos ha sido una situación nueva estresante también quiero finalizar señalando que no todos los peruanos hemos hecho un problema de salud mental hay muchas familias que si dieron soluciones efectivas y aliviaron su sobrecarga emocional de los primeros momentos o hasta ahora entonces hay familias sanas que lograron generar alternativas y seguir viviendo en forma más tranquila yo no quiero decir que los cambios no generan inquietud pero uno da soluciones y se tranquiliza y así protegemos nuestra salud mental hay otras familias que no que siguieron pensando que habían perdido que es horrible cambiar o que esto es una amenaza la amenaza siempre asume peligro posterior la ansiedad perdón es una amenaza que asume un peligro posterior entonces si van a vivir en constante ansiedad porque están viendo que hay un peligro entonces no me tranquilizo hay otras personas que ya tenían un problema de salud antes antes de este periodo ya tenían tenían un desorden de ansiedad tenían un desorden de depresión o de descontrol de impulso tenían un desorden de salud mental que probablemente ellos si pueden haber recaído o se ha intensificado pero también quiero señalar que hay familias y personas que han dado soluciones que han sido efectivas y que les ha generado tranquilidad independientemente del malestar o del cambio o la preocupación que sí se produjo al inicio entonces concluyendo es importante mentalmente construir los cambios para luego ejecutarlos que esto va a ser positivo y valorado para nosotros porque nos va a permitir seguir viviendo con tranquilidad y eso sí es importante no quiere decir que la situación no va a seguir siendo difícil ya lo creo no sólo en el Perú en el mundo pero es responsabilidad de cada uno ver cómo vive más tranquilo en esta situación las investigaciones futuras en salud mental que ya se están dando y se darán después nos dirán cómo cambiaron los peruanos qué hicieron y cuántos sí generaron un problema de salud mental todavía no tenemos cifras porque estamos todavía en proceso hay muchos proyectos de investigación sobre todo para la gente de salud por ejemplo que está trabajando ver cómo se les ayuda para que alivien su malestar emocional o su sobrecarga pero todavía no hay conclusiones todavía hay que investigar para dar las conclusiones bueno lo que yo quiero es decirles que les agradezco la atención espero haber sido clara en lo que quería transmitir y en el objetivo de esta conferencia y estoy dispuesta a resolver alguna pregunta si puedo y está a mi alcance de las que ustedes me van a hacer muchas gracias muchísimas gracias Vicky por esta interesante presentación y bueno antes de pasar a las preguntas no quería dejar de extenderte el saludo y el agradecimiento de parte del departamento de psicología particularmente la doctora Cecilia Chau nos ha hecho llegar sus muchos saludos y agradecimientos por esta presentación Vicky gracias y bueno pasamos a las preguntas varias personas nos han dejado preguntas y comentarios interesantes entonces te los voy alcanzando nos preguntan he podido notar también que estar en cuarentena ha invitado a las personas a interactuar más entre familia dentro de la misma casa pero respetando la distancia entre cada uno por ejemplo mediante juegos de mesa por dar un ejemplo y la pregunta es si considera que este fenómeno ha ayudado a redescubrir a la familia en este espacio de pandemia bueno la pregunta es extraordinaria y la persona que la hizo la felicito porque hay algunos de mis pacientes por otras razones pero una de las cosas que me dijeron es hacía mucho tiempo que yo no veía tomar desayuno a mi hijo y ahora yo veo tomar desayunos a mis hijos desayuno a mis hijos y eso les ha gustado o sea también para aliviarnos tenemos que ver y gracias por la pregunta cosas positivas que se me había pasado hacía tiempo que no convivían todos juntos y que no generaban juegos de mesa o formas de interactuar y de pasarla bien entonces puede ser una manera de estrechar los lazos familiares sí muchas gracias linda la pregunta es una nueva oportunidad digamos sí una nueva oportunidad que por el trabajo a veces se pasa un día que no vemos al hijo porque llegamos y ya está dormido bueno acá había que verlo sí o sí así es así es otra pregunta que tenemos es ¿cómo podemos tomar conciencia sobre los pensamientos y afectos que nos están generando estas circunstancias? ya esta es otra las preguntas están muy buenas tomar conciencia de nuestros afectos de nuestros pensamientos primero es darse cuenta auto-observarse es decir yo me doy cuenta ahorita que estoy levantando las manos o sea me estoy auto-observando yo me doy cuenta de lo que estoy diciendo me estoy auto-observando entonces la primera capacidad para auto-regularse es auto-observarse y darse cuenta de lo que uno está pensando a partir de ahí se logra generar un cambio y ya pensar bueno si yo sigo pensando así entonces va a ser peor mejor cambio mejor ok no salgo no lo veo como una pérdida lo veo es mejor pero la primera capacidad de auto-regulación esto ya es en psicología pero todos la tenemos es auto-observar cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos pensando de lo que estamos diciendo de lo que estamos haciendo podemos generar cambios hay otras capacidades pero no es una clase de auto-regulación sino atendiendo a la pregunta auto-observando lo que piensa e inmediatamente su cabecita inteligente le dice no piensa de otra manera y así ya perfecto gracias otra consulta que tenemos es uno puede autocontrolarse pero que hacer cuando tus seres queridos no lo toman de la misma forma y esto genera un mayor distanciamiento aún imagino que un distanciamiento más de naturaleza afectiva esa es una pregunta difícil es muy difícil porque uno de los miembros de la familia logra autocontrolarse como dice y logra asumir los cambios pero ve que la pareja o el hijo no los logra ahí va la pregunta ¿no? esa era ¿no? entonces la verdad ahí yo esto si es que por ejemplo el papá logra autocontrolarse pero el hijo se escapa y quiere salir ¿cómo hacer que su hijo no sé de 17 18 años etcétera se escape? no se escape ¿cómo hacer? va a ser bien difícil que el papá sí es bueno que le explique pero sin encolerizarse sin resondrar sin criticar porque lo peor que un papá con el ejemplo ¿no? puede hacer es criticar eres un irresponsable lárgate de acá ya no de todo lo que dicen los papás que es el descontrol del papá pero es su desesperación porque no logra que el hijo acepte hay que cambiar la forma del papá yo aconsejaría que le explique y que le diga mira no es el problema que salgas es que en este momento no se puede salir porque tú vas a lograr ABC todo lo positivo no salgas sí va a haber un momento en que salgas pero ahora peligra tu vida peligra la de tus hermanos peligra tu mamá peligra la mía entonces perdemos todos o sea hacerle una reflexión sin criticar es más empezando a decirle tú eres mi hijo tú eres muy inteligente tú eres una buena persona yo te quiero mucho escúchame entonces y esto no es esto se tiene que decir de empezar diciendo lo positivo para que porque es verdad que lo tienen uno no va a engañar simplemente hace genera el espacio para que sean escuchados sin criticar para mí lo peor es la violencia la agresión física o de palabras devalúa y genera rechazo y malestar en los hijos si es así gracias si es en la pareja igual no le va a pegar pero igual o sea tiene que hacerle la reflexión que ella no está viendo pero que él sí entonces que le haga la reflexión tú no estás viendo no lo consideras importante porque no estás viendo mira cómo se muere la gente mira lo que estamos viviendo si hay estrechez económica si hay cambios de vida si los chiquitos no van al colegio están perdiendo socialización están aprendiendo otras cosas también pero la socialización se está perdiendo en determinada etapa de vida pero bueno es mejor perderla que morir así es tenemos una pregunta de Cecilia Chau Cecilia nos pregunta cómo ayudamos en el cambio de patrones quizás algunas ideas básicas nos podrías alcanzar Cecilia ha hecho una pregunta compleja porque el cambio de patrón es lo más difícil es muy difícil entonces para uno cambiar el patrón si es en la casa o sea no estamos hablando de una sesión de terapia que es más fácil que la persona cambie no más fácil pero sí es lo que quiere sino cuando uno quiere que el hijo la hija la pareja etcétera cambie de patrón tenemos primero que plantearle explicarle el que ve las cosas explica como acabo de decir mira si tú haces esto esto y esto va a parazar esto tú quieres eso o sea hacerle la reflexión de pérdida manteniendo el patrón que se quiere dar tú estás perdiendo esto 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 tal vez por darte gusto en ese momento porque el patrón no se cambia si no se ve que hay una consecuencia positiva entonces se mantiene un patrón inadecuado porque obtiene inmediatamente lo que se tiene y no se pide a largo plazo ¿me dejo entender? entonces la idea es mira tú estás viendo esto 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 tú haces esto te das gusto ahorita pero no estás viendo lo que se va a perder después tú te puedes enfermar nuestros hijos se pueden enfermar yo me puedo enfermar y eso ¿qué es? un peligro entonces si te pido que te te va a costar te va a costar porque cuesta pero si no puedes ven y pregúntame y yo te ayudo al cambio ¿por qué? porque es hacerlo constantemente para que se vuelva propio de una sola vez no se va a volver propio entonces hay que darle y darle y darle hacerlo ejecutarlo hasta que ya se incorpora pero siempre viendo la consecuencia positiva que tiene claro tenemos otras preguntas interesantes por acá nos pregunta Arlet Solange ¿cómo llevar el duelo de un ser querido en esta situación que no permite los rituales de despedida como lo hacíamos antes de la pandemia? es una extraordinaria pregunta por eso yo puse un acápice de la persona que había perdido un ser querido y eso es algo que uno tiene que comprender porque también en la pérdida en el dolor que hay que comprender cómo sufre la familia o la pareja está el cambio que se hace cuando un ser querido fallece que es el velorio es acompañarlo hasta el cementerio o el crematorio y todo eso es un dolor adicional sí eso es verdad la verdad yo para mí lo primero es que se comprenda es autocomprenderse yo tengo razón de sentirme con pena triste de llorar porque eso no es un problema es una reacción humana entonces sí pero ¿por qué era mejor eso? hay una razón que no se piensa en el momento entonces entender la pérdida comprenderla aceptar que llora sí que guarda un duelo también pero si es que este ser querido que falleció era llevado era enterrado digamos de otra manera podía contaminar a las otras personas y a su propia familia entonces se tiene que ver no con alegría sino como mejor resultado porque si yo lo llevo a la casa y está el virus ahí todos podemos enfermar y todos nos podemos sea un emperatorio o en la casa estamos ahí cerca y lo primero que nos han dicho es la distancia social entonces era verlo que en ese momento es mejor porque nos protegía a todos creo que eso sería lo mejor pero el dolor hay que comprenderlo claro tenemos otra pregunta Vicky de Kai Díaz Albertini que nos pregunta ¿puede la cuarentena obligar a las personas a sentir ansiedad por tener menos distractores y verse más predispuestos a la introspección? a ver ahí hay dos preguntas no se obliga a la ansiedad porque es la cuarentena que obliga ¿no? a la distracción de esa edad ¿no? algo así puede la cuarentena obligar a las personas a sentir ansiedad no obliga pero es comprensible que sintamos un nivel de ansiedad es comprensible es raro que no se haya sentido pero si alguien no ha sentido mejor pero se puede sentir el nivel de ansiedad va a variar de cómo hemos visto esta situación entonces claro por eso empecé diciendo el evento estresante es incontrolable es intempestivo y es intenso nos va a generar una emoción negativa como ansiedad ya lo creo pero de ahí es un primer momento y de ahí ¿qué pasa? la persona comienza a ver qué hace para aliviarse unos pueden tomar pastillas que solucionen el momento pero no solucionó la situación pero toman sus ansiolíticos algunos que no es lo mejor por si no es recetado médicamente pero alivia pero lo otro es yo me entiendo y de ahí comienzo a generar qué hago que me va a dar tranquilidad ese en la cabeza cómo soluciono qué hago lo organizo en mi cabecita y luego ejecuto ya me alivia la ansiedad eso es claro y acá tenemos una pregunta de una población más específica sobre el autocontrol ¿no? y los jóvenes ¿cuál sería la mejor manera de manejar su uso de los videojuegos? esa es una pregunta es que se han incrementado porque en algo tienen que divertirse y esto escogieron el videojuego que se hace una adicción bueno yo aquí tengo que separar dos cosas si el nivel de juego es una adicción necesita una intervención especializada ¿por qué? porque ya genera apetencia la apetencia no solamente es porque no tengo foco en mi organismo es la apetencia del juego me genera la irritabilidad me genera la cólera y sigo jugando y violo las normas eso es la adicción si estamos en un nivel de adicción una ayuda especializada si haría ¿por qué? porque le ayudaría a que pueda tener otras alternativas de poder distraerse porque si hay que distraerse pero otras alternativas de acuerdo a lo que guste la persona puede ver una serie puede leer un libro puede escuchar música puede conversar con el amigo puede conversar por videollamadas se puede entonces es importante ¿no? puede hacer muchas cosas como alternativa si es que es un nivel no de adicción pero que ya se está generando mucho tiempo ¿no? invitarlo a otras alternativas que si les gusta que disfruten de esas alternativas y cortar un poco este exceso de videojuegos ¿no? que en sí si se usan con racionalidad no son negativos solamente que si se uno pasa ocho horas jugando y es negativo porque yo he tenido eso ya es una adicción pacientes que no estudiaban se iban a dormir engañaban a la mamá que estaban durmiendo y jugaban toda la noche y se iban al colegio sin dormir entonces se dormían en el colegio ya eso es patología es lo que hay que evitar y plantearle otras formas de distracción perfecto y bueno tal vez una última consulta para terminar esta consulta ya terminamos sí para ir cerrando pero tenemos todavía una última consulta que es de Berushka Villavicencio ella quisiera saber cuál se sugiere que es el cambio de conducta que tendríamos que afrontar para vincularnos con familias asintomáticas o con familiares que han sobrevivido a la pandemia a ver pero ahí debo entender que son familias que se han recuperado de la Conavit o no están creo que hay dos categorías ahí hay familias que son asintomáticas pero que tienen el virus pero que tienen sí claro que tienen el virus porque si son asintomáticas es que tienen el virus así es estamos normales y la otra era y con personas que tienen familiares que han sobrevivido a la pandemia no me imagino que un poco a lo que va la pregunta es cómo relacionarse con personas que han estado ya sea en contacto directo con alguien con el virus o que son potenciales personas que lo han tenido es que si uno se cuida el virus no contagia hay sí en el momento o sea una vez que ya recuperó que ya no tiene que ya le hicieron sus análisis que no hay virus en la sangre ya no contagia ya no contagia o sea yo puedo seguir relacionándome guardando lo que acabo de decir la mascarilla la distancia y puedo interactuar con ellos sin problema no es un problema si tuvo el familiar o el amigo el virus pero ya se recuperó lo que sí hay que tener cuidado es cuando está en plena crisis pero si es asintomático y tiene el virus porque bueno aquí vale la pena por la pregunta señalar algo y es que a veces yo puedo tener el virus ser asintomático y lo voy desparramando por eso es que tenemos que usar la mascarilla para no contaminar a otros ese es uno porque hay algunos que son asintomáticos o algunos que vivieron muy bien y después se murieron de golpe porque este virus es desconcertante es variable es lo que yo he podido esto reorganizar de la literatura ¿no? entonces creo que eso hace que refuerce el uso de la distancia social y de la mascarilla porque podemos relacionarnos no hay ningún problema cuando ya está rehabilitado bueno muchísimas gracias Vicky por esta presentación creo que ha sido muy interesante poder realmente pensar los esfuerzos que hay que hacer más a un nivel interno tanto a nivel cognitivo como afectivo para repensar esta situación y justamente desarrollar estrategias que nos permitan pasarla de una manera un poco más llevadera ¿no? entonces muchísimas gracias Vicky de parte del Departamento de Psicología por habernos dado esta presentación muchísimas gracias a todos yo quiero agradecer no sé cuántos me han escuchado pero sí quiero agradecer no solo la invitación que dije sino a las personas que no nos conocemos pero que para mí ha sido un privilegio si me han escuchado eso es algo muy importante para uno ok muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias a todos los que se han conectado y que nos siguen desde Facebook Live y bueno no olviden seguirnos en la página web para futuros eventos que vamos a ir organizando muchísimas gracias y hasta luego hasta luego gracias gracias a todos los que se han conectado Gracias por ver el video.